¿Sabía usted que en feriados largos se incrementa el consumo de drogas entre los jóvenes? Humberto Fantigoso nos trae los detalles. Así es, Verónica, estamos exactamente en Miraflores, en la sede de Vida, justamente en el área de orientación para el público respecto a lo que es drogas y alcohol. Lamentablemente, en estas fechas de fiestas, patrias, vacaciones, el consumo de ello se incrementa. Y para darnos una explicación más detallada, nos acompaña Karen Sotomayor, quien es psicóloga y especialista del servicio de orientación Habla Franco. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días, muchas gracias por la visita al servicio Habla Franco. Bueno, es cierto, lamentablemente, durante los fines de semana largo, los feriados, incluso las vacaciones, los adolescentes y los jóvenes realizan un mayor consumo, a veces de alcohol y, en otros casos, de sustancias ilegales. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo una campaña para promocionar este servicio gratuito de información, orientación y consejería llamado Habla Franco, para que todas aquellas personas que necesiten orientación sobre este tema se comuniquen con nosotros a través de la línea gratuita o la página web. Un consejo, de repente, para un padre de familia. Siempre puede ocurrir eso, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un padre de familia encuentra en la mochila de su hijo marihuana? Bueno, es importante, como primer paso, no perder la calma. Entendemos que es una situación complicada, pero muchas veces los padres, al tomar medidas muy drásticas, por ejemplo, el sacarlo de la casa, ¿no?, podría más bien tener algún efecto negativo en el proceso de ayuda que pueda recibir este chico, ¿no? Entonces, es importante, primero, no perder la calma, poder contactarse con especialistas, porque estos chicos muchas veces tienen una serie de razones y justificaciones para el consumo. Entonces, la idea es que el papá también maneje información sobre el tema. Nosotros tenemos el servicio gratuito a través de la línea telefónica. El número es 0800-44400. Desde cualquier parte del país nos pueden llamar. Las llamadas son gratuitas y confidenciales. Y también tenemos, como decías, el servicio de chat y correo electrónico a través de la página web nuestra, que es www.hablafranco.gov.pe. Bueno, esa es la información que tenemos desde la sede de Vida, aquí en el área de Habla Franco. Tomé sus precauciones, padre de familia, en esta época de vacaciones y fiestas, lamentablemente el consumo de drogas y alcohol se incrementa. Usted puede prevenir eso con mayor comunicación con sus hijos. Adelante, Verónica. Humberto, muchísimas gracias. La verdad es que muy importantes estas recomendaciones para tenerlas en cuenta con los hijos. Y es hora de presentar las notas tecnológicas en 24 horas mediodía.